Y muy bien amigas y amigos, ahora somos un canal family friendly, soy el nuevo Pablo Cuchis Y ahora hago videos falsos, Pablo Cuchis Boom Ok, como estamos todos mis amigos, sean bienvenidos a la parte número 6 ya De Sonic Mania Plus para PC, modo Beast, modo Encore, como quieran llamarle, depende de que país sea Pero bueno, no puede pasar que fue la número 5, continuamos con Ocean y... ¿Cuál era la otra? Ah, Double Rift Zone, ahora estamos en Metallic Mania, sí, se supone que es la parte final Pero como aún no tenemos que esperarlas, va a haber una parte 7, una parte extra en la que ya mostramos Bueno, así es el final real, ¿no? De momento estamos en Metallic Mania, que parece más un futuro malo que lo normal, ¿no? Eh, 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 em, eh, eh, em, eh, em, eh, em Ah, no, me equivoqué con el tema, ¿o sí? Pim, 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 a ver, no sé si puedo cambiar los personajes Ah, coño, vale Ajá, ahora somos... ¡Ajá! Mighty y Knuckles Perfecto, Virgilio Ahora puedo... ¡Ajá! Trágate la sierra, Mighty Es lo que me gusta de Mighty, que es medio OP con eso de las pinas Cuidado con la bomba No, no, cuidado aquí Ajá, ajá Me encanta Mighty, amigos, es que mira, si saltamos oportunamente Lo evita... Ah, bueno, no, ahí fallé, ahí la cagué Ay, cuidado, cuidado, eh Cuidado Mighty, cuidado Knuckles Pero bueno, ahora somos los comunistas, ¿no? Los rojitos Eh, 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 mamá Maritos comunistas Pero arruinaron el mundo, arruinaron los países Y podrían arruinar México si nos descuidamos Pero bueno, ok Esto es Metallic Bates, una zona de Sonic CD La última para ser exactos, puta madre Mighty, no seas chino, bueno ya La última de Sonic CD para ser más exactos La cual, como ustedes saben, la odio O sea, me... Nunca me agradó Metallic Bates, a decir verdad Siempre me pareció tan asquerosa, tan repelente, tan vomitiva, coño, de la madre En parte por esas cosas, eh Porque nos caemos fácilmente Eh, a ver, vale la pena cambiar personajes Ahora somos el rayito El rayo McQueen Vamos a ver si puedo llegar a algún lado, ¿no? A ver, ¿cómo se utiliza el planeo? Es que a ver He visto gameplays, amigos, donde la gente se pone a volar con Ray O sea, se pone a planear, pero en serio, ¿ah? Mónicamente Coño, Ray, no seas chino Bueno, ya Bueno, entonces se va a pasar por acá Es que sí, todavía no termino de entender cómo funciona el Ray Pero por lo tanto vamos a hacer el Knuckle, ¿ok? Aunque no sé Siento que casi no ocupamos a Ray en toda la serie ¿Eh? Muy mal, ¿eh? De hecho, casi no ocupamos a los personajes Que aparecieron en este DLC por primera vez Coño, aquí sería muy útil ser Mighty El armadillo Ah, no, no, cuidado con eso Ah, que me quería trolear, ¿eh? Me quería trolear Cuidotex propio, ¿eh? Lol No, bueno, sí Como les dije, esta es muy probablemente la última parte de la serie Aunque sí Va a haber parte 7 ¡Ah! ¡No! Coño de la puta madre ¡Carajo! Pero sí Sí pasaba, coño Sí pasaba por ahí, marico ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ver, es que a ver En serio Les juro que sí pasaba eso, amigos Sí pasaba Pero bueno, ya Malito Metallic Band En conclusión Porque es una mierda Una mierda Una basura Victoria de mierda Lol Pe-pu-pe Ah, no Me equivoqué con el tema Pero bueno Pues Metallic Band ¿No? Pura basura Coño, vale ¿Por qué no soy Mighty? De hecho, sí Podría activar al Mighty Ahorita el poderosín Pero ahora tenemos que recuperar al Knuckle Porque se murió estúpidamente Lo aplastaron Lo violaron Lo dejaron muy follado Coño, Mighty No te mueras Anda Ok Esto El segundo plano confunde Pero Pero Ok Ok Pero ¿Qué pasó aquí, chamo? Es que sí A ver Mighty Vente para acá Ok, ya Ya somos el poderosín Ricky Ricky Poderosín Lol A ver Las plataformas no me trollen Por favor Pe-pu-pi Ok Pero bueno Pues Metallic Band Es Una caca Pero a ver No sé si puedo hacerlo ahí Más adelante Digo para Para ver si ya aprendí a volar No Ayuda Y si no de todas maneras Voy a tener que volver a empezar el juego Por el tema de las Puedo evitar las bombas Dios mío Bueno Puedo como que saltar en las bombas Wow Eso está muy bacán Pupipi Pupipi Vamos rapidón Con Chayla Lora Wii Ya Ahora vamos acá Vamos a cambiar de planito De planicie De caca Yo que sé Titerito Pero que Sí Voy a tener que volver a empezar el juego ¿Ves amigos? O el tema de las esmeralditas ¿No? Las esmeraldicas Del demonico No, no, no Ah Puta Tenía los aniversarios para irme al pinball Pero a ver Vamos a mejor aquí Ser el Sonic ¿No? A ver ¿Cuál es? Porque por si lo pierdo Pues prefiero perder a Sonic Que a Mighty Eh maldito racista Cállese A ver Ah Ayuda Furro Más que resista Furro A ver Este es como Jefe puta madre Jefe final de Sonic 1 Es que a ver Tenemos que saltar justo cuando vayan a llegar al piso Así Pam Harina Pam Toma Ajá Eh cole Gracias Mighty Le diste doble golpe Ahora se pone locochón Se pone colchón Se pone como mi colchón A ver Ahí está Ah No, no, no le pegué Marico Chamo A ver Aquí está Coleco Ahora si le pegamos A ver Es que se pone bien No te vas a mover Robondick En serio Gracias eh No Bueno, se murió Mighty A ver Cuidado Cuidado Calmao Coño Como que Robondick nunca se movió de ahí ¿Verdad? Ah Ayuda A ver Aquí está Ya Te mueres Robondick Te jodes Te cagas Pero ya Está bien Está bien que nos dieran a A A No Si caen en un lugar No caen yo nada No me dan nada Nada No me dan nada Bueno ya Metallic Bates Ahora todos Ya Lo que sigue pues Y Mighty Estaba rockeando Pim, 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 pim Pim, pim Pum Puta Madre Drek Coco Coño A ver Es que necesito A no Usar Amigos Necesito que me lo den Porque me cae bien El El señor No coño No seas Son y No seas Chino Bueno ya Pim, pim, pim Pum, pim No, no, no La bomba Coño Sonic Tú no tienes poderes Para evitar Bombas Mighty Pero esto si Se mamó No joda Pero bueno Por qué no Ahorita cambio de personaje A ver Mighty Vamos a ser Mighty Para hacer esto Que divertido Que divertido ser Mighty Porque es muy Ope Así Ah no jodas Mighty Poderosín Ahora somos Mighty Junior Ok Oh Mighty Junior El icono El icono de Continue Ah Tomala Bueno ya A ver Entonces coño De la madre Cuidado Mighty No la cagues Porque solamente puedes Evitar Spines Cuando eres Bonita Como ahorita Pero no ahorita A ver Espera Anillos Anillos Please Stomies 20 Anillos 50 De referencia Para poder entrar Al pinball Pin 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 Coño No habrá 30 años Por aquí Por casualidad No Bueno ni modo Entonces Pues ni modos Ah Coño Yo quiero ser Knuckle Quiero tener El Knuckle A mis amigos Al Michael Al Michael Jason El Michael Jason A ver Pin 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 A ver Cuidado Mighty No seas No la cagues Por favor Ah Casi la cago Bueno ya Ok 10 anillos Más Si no me los quitan Por supuestísimo Tiosito Diosito Dionisio Pero bueno Vamos a ver Entonces Cuidado Veis que mirad Eh Bueno Ahorita no se los puedo mostrar Pero poco no está hermoso Cuando Mighty Se para sobre las espinas Sin que pase nada Ah Me muero Ok A ver aquí Cuidadito Cuidadito Please Man Yun Yun Mon Mon A ver por aquí Please A ver Yo me quedo con Mighty La verdad Ok Vamos a ver si podemos obtener al Knuckle Al Knuckle A ver Mighty Por favor dime que si lo logras Ecole A ver A ver En que momento me lo sacas A ver Ajá Ya tenemos al Knuckle Ahora vamos a conseguir un escudito Pin 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 Ahora no lo pierdas Mighty Por favor Es mucho pedir Pin 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 Ah mira También puedo ganar los anillos que están detrás Bacán Chévere Che 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 Vere Ah Ok Fue Sonic No pasa nada Fue el El pelotudo El boludo El conchudo Otra vez somos Mighty Junior Ok Algo que no he estado desde que llegó el DLC Es como que ese core tiene sus Friseos Se laguea De cierta manera A ver A ver Aquí vamos por abajo Continúo por aquí Please Digo Esto es más jugable que Sonic CD Esa es la zona en sí El acto Ok A ver ¿Cómo era? La obsesión El deseo La locura Ok A ver Aquí un No necesito nada de momento Solo quiero llegar con Robotnik ya Y su Y su máquina de dulce rara Lo que sea Ok Ajá Mira esa velocidad Papu Wee wee A ver Ah Cuidado Te mueres Te conviertes en En Cuco En Cuco Bain Bim 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 Bajamos Please A ver Eh no Ahí hay un monitor de Robotnik Cuidado Cuidado Con Robotnik Bueno ya Llegamos con Robotnik Y como miniaturas ¿No? La máquina de miniaturas del Robotnik A ver Tú te mueres ¿Sí? A ver Le puedo atacar así Pum Es que se huye Sí Ajá Lo puedo atacar como que a distancia Ah Cuidado No Mighty No seas chino Bueno ya Sacamos Eh A la Emidol Pum Ajá Que opes Hoy Barico A ver Ahora Al taladro El coprotaladro Emidol A la cual Troleamos con mis poderes Pum Ajá Ahora ¿Quién sigue? Otro taladrito Ecole Un taladro Coño de la madre Ecole Emidol Ok así Pum La pisamos y no nos pasa nada Genial ¿No? Ahora Robotnik Empieza a cagar Empieza a valer pito Pito que que coño Ale No Tenemos de sin anillos Estúpida Ok Sonic Bien hecho Ahora se viene el Robotnik Otra vez El Robotnik del 8 Y ya Jódete Bye bye Y si es más rápido que nosotros Qué mal Bueno ya Nos vamos Ahora sí Nos hacemos gigantones Y pues activamos la cápsula ¿No? Y así tenemos Metallic Badness Locura metálica Ya Vaya Tardamos menos que en Lava Reef O en Oil Ocean What? Ok esto es nuevo Esto es nuevo Ok ahí está Titanic Monarch Como un Dedej 2.0 ¿No? Ok Ah Había esos efectazos Titanic Monarch ¿Cómo será aquí? Qué fea se ve con esos colores En serio Es que en serio Insisto ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de cambiar? De cambiar los colores Por ejemplo O sea ¿Qué necesidad había de hacer eso? A ver Matamos a Ok creo que Ahí no debía haber hecho eso Eh No pues no Tal vez si sea colitas Podría funcionar ¿Verdad? A ver aquí estas bolas Se supone que No debería haber ningún problema con ellas No bueno Sigamos siendo Mighty A ver si podemos agarrar el rayo más Quintaro temprano Ah Con el rayito Con el lightning Si está muy inspirado en los Bonus de Sonic Tres Anokos Este nivel Titanic Monarch Te mueres Peppa ¿Por qué Peppa es verde? ¿Qué coño? Como que este nivel ahora lo hicieron todo verde Todo feo No sé Como que color verde No me gusta mucho que digamos A ver Bueno ya Checkpoint Quiero un escudo Coño vale Me está persiguiendo La caca esta La mierda azul Más bien roja Pero bueno Espera ¿Ya estaba aquí? Ah no Pensaba que ya había estado aquí Porque luego algunos lugares se parecen ¡Mi carroza! Bueno algunos lugares se parecen entre sí Pum Nos vamos Bye 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 Hey cole Vamos para acá Turururu Ok Esta parte no la cambiaron Por lo que veo Uy Vaya Estamos yendo lejos Ahora las cacas de plasma La mierda plasmática Ok esto es nuevo Esto lo cambiaron Eh a ver escudo de fuego Sé mío por favor Eh o no A ver esperes que lo Vamos a ver Hasta dónde puedo llegar sin escudito Para empezar tenemos que No pues no Ah coño Bueno ya tenemos que irnos por el camino Normi El normal Espera Ese escudo tiene que ser mío Pum Ya Espera No había por aquí algún Genial eh Genial Lo que duran los escudos en estos días Marico Mariconche Bueno ya Nos dieron el escudo De Rayo McQueen Ahora podemos Aprovecharnos de la electricidad Ajá Vaya Que manera de ascender eh Ascender en glández amigos Y ahora la electricidad es roja What A ver Necesitamos ascender Eh cole Coño Vale Eh bueno Ocupemos esto Es amigos Y si No tengo las esmeraldas Genial Muy grande eh No 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 Cuidado con Peppa Ayuda 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 No 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 Malita Peppa Coño Malito Peppa Como te odio Ya Me salvó la campana Es amigos Salvados con la campana Y vas Y muy bien Amigas y amigos Ahora somos un canal Family Friendly Soy el nuevo Pablo Cuchis Y ahora hago videos Falsos Pablo Cuchis Boom Ayuda Ahora hacemos Gameplays Pero en realidad no Porque me robo los videos De otra gente Y les pongo mi voz Por más que diga Que este es Peppa Y dice Peppa 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 La tortuguita del demonio Lol Espero que hayan Entendido la referencia De alguna manera u otra A ver Esta parte Era Ah Ah coño de la madre Ya Matamos al cagado Al feo Al violado Ay no Aquí A pensar que eso era electricidad No activamos ese escudo Por favore Pum Y pum Bye bye Adios Lamelloides Pimpoyos A ver Algo así era el tema No Eh a ver Más inercia Please Inercia Eh ok Sonic Que estas haciendo What are you doing Sonic Are you ok Are you need Digo Do you need some Help Do you need some Body No just anybody What are you doing Sonic Eh please Come here Eh Eh Lick my dick Digo que Ok Ok De cole Ahora se habla Que por eso No me quieran Monitizar el video A ver Estamos bien de momento Eso creo Eso espero Te mueres Sucio A ver Es que a ver aquí Creo que había Espines abajo No Por lo tanto No Coño de la madre Ah Maldición Bueno ya Estamos en riesgo De perder Ah mira Ahí tenía un monitor Marico Que esta pasando Esto que es Mira es que aquí casi no hay anillos Casi no hay anillos En Titanic Monarch Peppa De mierda Coño Zorra Peppa Es que Peppa te manda a cagar Siempre que puede Desde Sonic 1 Bueno ya Mi carroza Mi taxi Mi Uber llegó Pimpollos A ver Mi Uber llegó Pobres Ah Es que a ver Tenemos aquí que Matar al muérgaro Patarle la ceja Patar en la ceja Ya saben En este canal Practicamos patar en la ceja A ver Electricidad Sal Dije Azúcar Flores Y cosas bonitas Muchos colores Las super nenas Please Pero por qué no sale Electricidad cuando yo quiero Weón Es que cuando sale Esa mierda Sale como una vez por minuto Algo así Porque digo Me podría ayudar a subir Saben A ver ¿Por dónde sigue esto? Ok Ah Bueno Puedo volar como Tails We Ahora no la cagues Tails Por favor Confío en vos En vos Confío en vos Falando en portugués Tengo que Falar en portugués De hecho aquí podríamos Hacer esta parte Volando ¿No? Ah bueno No hizo falta Tails baja 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 please Ya estamos cerca del jefe De pura casualidad Coño Me faltaron 4 anillos Pero bueno Ok Este es el jefe Mejor somos Sonic Pupupupu Ah genial Grande 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 man Grande Coño Es que creo que Tails No le puede pegar con las colas Tan fácilmente Es que a ver Cómo se mataba Esta mierda Solo sé que este jefe Aparecía en Sonic En Knuckles En The Deck Acto 1 Pero coño De hecho Era muy difícil Para Knuckles Porque estaba bien bajo A ver espérenme Un mensaje Pero ah coño Vale No 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 Espera El anillo Coño Es que si me quedo sin anillos Ayuda Es que coño Era difícil esto sin Super Sonic Sin Super Sonic Esto era una mierda Pum Vamos Tails Tú también le puedes pegar De hecho si Podríamos ponernos a volar A violar Ah Ok Pensaba que no había ganado el anillo Ayuda please Ah Ah Tails También le puedes pegar Sabías A ver ya Sabes que Le pego con las colas Ya Así debió haberlo hecho Desde un principio Pero bueno Cae el letrerito Vamos a ver si pueden dar Algún premito No Nada Ecole Ya Tails atravesó un nivel Vaya Tails pasa algo en este juego Ecole Un anillo Que grande 100 puntos 100 pesos 100 yen Bueno ya Vamos a ver si al acto 2 Esperen Tengo que contestar un mensaje Ecole Este nivel Este nivel me gusta Amigos No hay nada oculto aquí Siempre me pregunto Por qué ponen eso ahí Bueno ya Vamos Tails Bajemos El helicóptero El Michael Jackson A ver Ahora si Llego mi Uber Papus Eh What Ok Supongo que eso estuvo bien A ver si Cierto Esta parte me la puedo pasar Con el culo Por el culo Eh No No Por favor No Pum Pero por qué no puedo Activar esa mierda Con las colas Huevón Ay ayuda Tengo que escapar Tengo que escapar Tengo que escapar Fuck A ver Es que esa parte Necesitamos Hacerlo así Y ya Así Y non Ok Digo a mi no tenemos el escudito No A ver Primero por la izquierda Ya saben por qué soy diestro Y pues Quiero llevar la contraria hoy Porque si Si fuera diestro sería derecha Pero pues ya saben No Para recordar mi pasado Cuando era un chairo de mierda Ahora ya soy de derechas Para quien quiera saber Bueno parcialmente Todavía Estoy como que en el centro todavía Pero tarde o temprano Voy a acabar convirtiando en una persona de derechas Para bien o para mal Y yo del pasado estaría Cagándose Cagándose Así Pero como que eres derechista Huevón Pues ya ven No La gente cambia Ecole Ah ok Tenemos que bajar Entonces A ver si Esta parte me la puedo pasar por el culo fácilmente Como el número 5 El por el culo te la hinco Eh What Coño Vale La cague A ver Vamos para acá Para hacerlo Ah Merda Me cago Me quiero volver chango Puchos Ah ok Estoy Ya Esto quería ser Dame un escudo Coño No puede ser que no haya logrado obtener Ni media caca No joda Bueno ya Nos vamos Nos vamos Please No habrá nada oculto por aquí Es que no me acuerdo Y como Claw cambian de lugar las cosas en este Modo Encore Pues ya ven No Ah ok Ahora tenemos que ir como el Michael Jackson La avispa No te A ver Gracias por trollarme Gracias por trollarme Bueno ya Pasamos por acá Pido mi uber Y nos vamos Ahora Cuido con el pepa Con la pepa del mal A ver Esto lo tenemos que romper Destruir Vuela pega y esquiva Y ahora si Putitos Me los me voy a meter Por el culo Vamos a ver Que más hay por acá Eh No Eso no está bien Non Sonic Es raro ver a Sonic Cagándose sin perder anillos Ecole Pero Este temazo Es amigos Wii A ver Eh What Bueno Tengo que ir por acá entonces Es que a ver Ajá Ya Eh No No Tails No Por favor A ver Esperen No es por acá entonces Ah Pues no Nah Pues no Tío Ahora no Joven Ajá Era por aquí Bueno ya Nos vamos Espera No 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 Pues no Vámonos entonces Dije Dije Vámonos O sea Apenas Era el primer camino Por el que acabamos de pasar En serio man Bueno ya Eh No Tails Dos cabines por el techo No te creas Eh Coño Bueno ya Eh Otro A ver Vamos a ver si me puedo obtener un escudo ¿No? Es que en serio Me gusta como suena el tema Suena como que todo Eh Todo Underground O si estuvieras ahí No sé Como para ir al metro ¿No? A las 8 de la noche A las El metro cuando no hay nadie El transbordo de Instituto del Petróleo A las 2 de la mañana Aunque a las 2 de la mañana ya no está abierto el metro Pero bueno Filo Hablando de metro Comense mi metro Digo ¿Qué? No Suscríbanse en mi canal secundario A ver Amigos Pablo Cuchís 2 A ver Tails ¿Qué pasó? No me gusta que no apoyes aquí A ver si mejor Hacemos esto ¿No? Eh No Tails No 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 Cuido con Peppa Chamo Ok Ah Ok Este va al revés Por lo que veo A ver Esta era la La plataforma móvil Ok Ah no Creo que esta era ya la Para la última puerta ¿No? Ah Ayuda Me persigue Me persigue Tails No te vayas por el techo Por favor Me persiguen los Juliados Cuevo con la Peppa Del mal Gracias Sonic Por matar a Peppa Gracias por matar cerdos Para comérmelos más tarde Mmm Cerdito Chanchito Chanchito frito Ah Cuidado con Peppa Tails Politas ¿Y por qué solo ven hacia un lado Peppa? Ayuda 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 Me voy volando Mejor A ver Creo que llegó la hora de cambiar de Mono Ahora somos el Rayo McQueen Puta madre Rayo McQueen ¿Qué te pasa? ¿Por qué pierdes? Bueno ya Ahora somos Ray Que tiene unas habilidades similares a los de Tails Pero aún no las logro comprender Están medio raras ¿No? Pero bueno Esto es para despedir a Ray Más que nada Pero bueno Al menos ya nos dan escudo Eh A ver ¿Quién me está lanzando caca A esta hora? Es que a ver ¿Cómo es esto? Es que como que tenemos que Es que ¿Cómo funciona Ray? A ver Amigos A ver Vamos a volar Pero hacia el otro lado Es que Ah Ya Ya entendí Más o menos cómo funciona Ya Más o menos ya entiendo Ya entiendo Ahora lo entiendes A ver Ok Nos caímos What? A ver Esta parte Es propensa para cagarla Porque nos pueden aplastar Por un pixel A ver Bueno A ver Vamos a ver A ver A ver Deja de perseguirme Furro Da Y ok Por más que haya piso La poca A ver En serio Está raro esto Bueno ya Es que conquiste Este nivel Este acto No es mucho para Ray A ver Pero Peppa O más bien No fue Peppa esta vez Pero es lo mismo Para efectos legales Son mierda Así Mejor Mejor de taxi Uber Cabify Y no es que esté haciendo publicidad Ah Ah Ya Ya vamos a ver Es que he entendido What? Esto No me había pasado por aquí De pura casualidad Parecía que no Muy bien Pero a ver Malita sea Dejen de perseguirme Feos Feos Fea Monstruito Caca A ver Bueno al menos Estoy encontrando rutas ocultas Y puedo recuperar escudos Cada que se pueda A ver si no me encuentro Por casualidad Un Anillo Pero no Eso ya es demasiado Eso no los venden aquí Aquí no hacemos eso Ok Escudo de agua La verdad no es de mucha utilidad Pero Podría servir ¿No? Sobre todo si somos Sonic Pero Porque con Ray Los escudos no funcionan Pero palita sea Ray ¿Quieres morirte? A ver Me devolví Me devolví Coño Tomala Lo malo que Ray Si planea Se come todo Se la come entera Se la come entera El Ray El rayito No, no, no Cuidado Coño Ahí hubiera sido bueno Ser Mighty Es que a ver Es que a ver Quien puso Eso ahí Huevón Ah, coño Se la traga Toda el Ray Bueno ya Sonic agarra un anillo Gracias amigo Gracias Sonic Satanic Está Lagueando esto Pasa sobre todo Con este DLC Bueno ya Gracias Sonic Nuevamente Está haciendo más que Ray Y eso se hace Mucho decir Que el personaje secundero Está haciendo más que el primario Como cuando Tails se pone a hacer cosas buenas Por primera vez en su vida A ver Coño No me gusta como Buena Ray Bueno, planea Como el Knuckle ¿No? Como el Michael Jackson A ver A ver, coño Oh, maldita sea Peppa Te mueres Ven Se lo traga todo El Ray Se la traga entera Coño Te vas a morir Si sigues a este paso Rayito McQueen Es que a ver Tenemos que mejor Movernos de una vez Coño No tengo anillos En cualquier momento La puedo cagar Mejor me voy bajando Corriendo por aquí Para llegar con el robot Ni una vez Tu coño Sería muy útil ser Mighty con Robotnik En serio Porque supongo que Es tan up Como siempre Por lo que Mi carroza Please Por lo que No sé Quiero cambiar a Mighty Aunque Podría Pero tendría que matar Por lo que Bueno ya Ni modo Vamos con Robotnik Ah Me pica la pierna Huevón Bueno ya Es que a ver Es así Ajá Tienes que dejarlo Mantenido Y luego Con que volar Ya Ya Ha llegado el Robotnik A ver Gracias que no somos El Mighty Supongo que es la misma Mierda ¿Verdad? Coño No Ayuda Es que yo supongo que Ajá Mira tú Ray pudo ser bien utilizado Por primera vez En el canal Wow Bueno ya Es que si Me pongo como que a planear Y a Planear para llegar hasta allá Y así no No la cago Wow Eso estuvo muy bien Ray funcionó Ah coño Bueno Ahora las manos son verdes Pero siguen congelándose De manera rosa Pero bueno Ya entendí como Ya entendí como planear École No tanto ahora Eh Pero Mighty No te pongas a planear Cuando no Ya Te queda una pierna Robotnik Y como no hay jefe extra Porque no tengo las emeraldas Pues eh Esto ya se acaba Así Va a ser el final malo Lo sé Pero Pizale Y Matt Coño Ale Ya le quedaba un golpe Da Ya le quedaba un golpe Huevón Coño Ale Era necesario esa parte Ya Ponte eléctrico Ponte cachondo Que te voy a matar Pum Pero no Eso es Fonny Ya muerto Y si como no hay esmeraldas Final malo Ni modo Ok Rubí fantasma Corre Ray Eh What Espera Está cambiando el final Está cambiando la escenita No lo puedo quedar ¿No? ¿Qué no me lo quedo? Ok Aquí está el muérgano Entonces No tengo esmeraldas Pasa algo Entonces ¿Se acaba esto ya? Pues sí Se acaba Supongo que si Subiera esmeraldas Me convertiría en Super lo que sea Y me enfrento al muérgano Pero O sea sí Fue un final malo Como pudieron ver Se quedó El cabeza de go Se quedó con eso Y vivimos con Robotnik Supongo que si tuviera final bueno Entraríamos a Lake Reverie O algo así No sé Pero bueno Christian White Un aplauso De momento Se acabó esto Se acabó esto Para mí no para mal Aunque bueno Va a haber parte 7 Ya que logré ganar Todas las esmeraldas Que ya lo iré ganando Digo nada más que Encuentre los anillos ¿Verdad? Pero bueno Ya Vamos a ver Cómo van los créditos ¿Qué les pareció esta serie? Mis amigos Esta serie algo Improvisada No planeada Sin condón Pero ¿Qué les pareció? Mis amigos A mí me pareció buena Aunque bueno Tengo que decir Que tuve mis peros Con este DLC En parte No me agradó la parte De que pintaran Todos los niveles De otra manera No sé Como que era algo innecesario Y no sé Al menos en Metallic Man Se hubiera esmerado Para hacerlo parecer Más Futuro Balón Lo mismo con Star Wars Speedway No sé Pero bueno O sea Green Hill se justifica Lo mismo con Oil Ocean Porque son distintos momentos Del día ¿No? Pero Por ejemplo Flying Battery Y parece como si Fuera hecho para Daltónicos Porque digo En ningún momento Hay un color rojo Ni verde En el nivel Y no sé Siento que Había lugares para Mighty Pero casi no había Cosas para Ray Los personajes que suponen Que agregaron en este DLC Porque de vez en cuando Se vuelven algo rotos Sobre todo en las partes originales Como que no nos desmbran mucho En cambiar Tantas cosas Pero bueno Estuvo aceptable Porque bueno Esto era fácil Simplemente era Un DLC Tampoco que esperar tanto Pero bueno Hay de DLCs a DLCs Por supuesto Esto es más parecido A lo que fue Niño Super Luigi Con respecto a Niño Super Mario Bros. Yu Que por ejemplo Specter of Thorn En Shovel Knight ¿No? Que no sé si fue un DLC Muy bueno Y gratis por cierto Pero bueno Tengo que reconocer Que el trabajo estuvo bien Pero bueno Mejor que Sonic Mania Modo Mania No Es bueno Pero Hasta ahí No sé ¿Qué opinan ustedes Amigos de este DLC? De esta cuestión No sé Nunca les dieron los Los créditos Aunque son Muy largos No sé Vamos a ver hasta donde llega esto Bueno ¿Saben qué? Vamos a dejarlas aquí Adiós Ok Try again Si ni modo No sé Putas Carajo Ok En Core Mode Save Blood 1 Ok Aquí tenemos los tiempos Y todo eso Una esmeralda École Entonces ya puedo ir a cualquier zona Y pues ya Estaré ganando las esmeraldas En esos días Nos vemos pronto